A ver, ¿quién está? ¿Listos? ¿Listos? ¿Listos jóvenes? Estamos listos. Gracias. Muy buenos días, les agradecemos su presencia el día de hoy. Hemos concluido nuestra reunión previa al Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Hemos analizado diversos asuntos que están en la Unión Pública debatiéndose sobre la problemática nacional. De manera muy particular, hemos comentado la expectativa social que tiene la comunidad económica en el país sobre la presentación del paquete económico hoy por la tarde. Ante esa circunstancia, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional del Senado de la República quiere anunciar que vamos a revisar con responsabilidad el paquete económico 2017. El contexto nos exige un presupuesto austero, realista, eficiente y sensible con las familias mexicanas. Ante el escenario de ingobernabilidad que se vive en varios frentes, la sociedad mexicana requiere certidumbre y claridad. Esto es por lo que velaremos en este paquete económico para generar confianza y tranquilidad a los inversionistas y empresarios que le apuestan a México. Así pues, analizaremos con cuidado el contenido de esta propuesta del Gobierno Federal. Vamos a buscar el equilibrio en la Hacienda Pública. Hay que analizar con todo detalle la propuesta de endeudamiento del Gobierno Federal. Hacer énfasis en la reducción del gasto corriente. Si me permiten, para profundizar en este análisis, le voy a ceder el uso de la palabra al senador Ernesto Correo, al senador Lavalle y al senador Héctor Larios, quienes son los integrantes de la Comisión de Hacienda por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y quienes habrán de dar seguimiento desde la recepción del paquete económico hasta su discusión en comisiones y desde luego definir la postura del Grupo Parlamentario al término de las discusiones de México. Adelante, señor. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Como ya lo mencionó el senador Fernando Herrera, cordero parlamentario en Partido Nacional, pues ahora sí que no está el horno para bollos. En México, lamentablemente, se vive una situación de ingobernabilidad en varios frentes que hace que el desempeño económico del país no sea el que todos quisiéramos. Y eso nos obliga a todos a actuar con responsabilidad. Por lo cual, los senadores del Partido de Acción Nacional vamos a trabajar en el análisis y revisión de este paquete económico con las siguientes líneas de acción. La primera. Revisaremos que los parámetros contenidos en los criterios generales de política económica sean realistas. No vamos a permitir cuentas alegres ni electoreras a la hora de pronosticar el crecimiento económico, el tipo de cambio, la inflación, la tasa de interés, el precio del petróleo, la plataforma de exportación petrolera. Tampoco avalaremos predicciones de ingreso que estén alejadas de la realidad. Como segunda línea de acción, vamos a exigir terminar con el sobreendeudamiento irresponsable del país. Exigiremos que este paquete económico tenga señales claras de que el país se enfila de nuevo a la ruta del balance presupuestario. En lo que va de esta administración, la deuda del Estado mexicano se ha incrementado en 12 puntos porcentuales del PIB y no podemos permitir que esto continúe. Y esta es la señal de mayor preocupación para los mercados financieros internacionales y nacionales. El Partido de Acción Nacional exigirá que efectivamente regresemos poco a poco a un balance presupuestario. Tercero, impulsaremos una fuerte reducción del gasto público con un piso de por lo menos 3300 mil millones de pesos y no aceptaremos simulaciones como ha ocurrido en el pasado. Vamos a oponernos al despilfarro, a la opacidad y al dispendio de recursos de la sociedad y vamos a exigir al menos una reducción de 300 mil millones de pesos. Es importante señalar que en todo momento protegeremos el presupuesto de áreas sensibles para México como lo es el presupuesto en salud. Es decir, vamos contra la corrupción, vamos contra la opacidad, vamos contra el despilfarro y protegeremos áreas muy sensibles a las familias mexicanas como es el presupuesto en salud y como es el presupuesto en educación. Gracias. Bueno, adicionalmente a lo que ha comentado por el coordinador y por el senador Ernesto Cordero, también, de la misma manera, seremos vigilantes que las asignaciones presupuestales respondan a presupuestación basada en resultados. Queremos garantizar a los mexicanos que este paquete económico evite y apote de cualquier manera, cualquier espacio a la corrupción y a la opacidad. Asimismo, también seremos muy vigilantes y preocupados también para proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Para ello, hay tres acciones fundamentales que no vamos a permitir. Primero, no permitiremos la creación de nuevos impuestos. También, no permitiremos que se incrementen los impuestos existentes. Y por último, de una manera muy responsable, vamos a revisar y buscaremos reducir la carga impositiva que tienen actualmente los combustibles. ¿Esto qué es? El próximo año, de manera inminente, tanto el precio del gas LP como los precios de las gasolinas ya van a entrar a una economía de mercado, se van a liberalizar. Y para ello, nosotros queremos que esta liberalización obedezca a un mercado donde se genere competencia. Pero que esa competencia se vea reflejada en mejores precios y en precios más bajos para los consumidores finales. Para ello, va a ser necesario revisar el impuesto especial grabado para este tipo de productos. Y por último, también vamos a promover medidas para aumentar el ahorro a largo plazo en las familias mexicanas. Con esto, pues lo que buscaremos es generar incentivos y políticas públicas que, pues de la misma manera, pues se vean reflejadas en un mayor ahorro familiar. Y les doy las palabras a los ahorros. Cuando viene la época de la aprobación del presupuesto, todos sabemos que previamente se aprueba la parte de ingresos, viene una cascada de solicitudes de incremento de gasto. Puntos de acuerdo, la mayoría de ellos van a ser suscritos también por el PAN para incrementar el gasto en la protección de los niños, en salud, en muchos programas. Y aquí el tema es que tenemos dos cosas que pueden perfectamente convivir. Primero, por salud del país, por el bienestar de los mexicanos, por lo que hicieron en los años anteriores, este país tiene que recortar el gasto, como ya se ha dicho aquí, con un piso mínimo de 300 mil millones de pesos. Y ese recorte no está peleado con redistribuir el gasto para proteger, como aquí se ha dicho, la salud, el bienestar de los mexicanos, los programas sociales realmente eficaces. Este es el gran trabajo que tiene que hacer tanto la Cámara de Diputados como el gobierno, de reorientar el gasto con un fuerte recorte, porque si no lo hacemos, lo que vamos a hacer es dañar la economía nacional, llevarla a las situaciones que ya vivimos en el pasado y que no queremos reeditar ni recordar, porque lamentablemente, como expresó el señor Cordero, el horno no está para bolos. Y también, ciertamente, vamos a insistir en encontrar una nueva fórmula para el impuesto a la gasolina. El gobierno plantea en su iniciativa liberar el precio de la gasolina, es un tema que tenemos que discutir, porque también hay que ver la posibilidad de que exista realmente competencia en el país. De nada sirve liberar el precio de la gasolina del país simplemente para justificar los aumentos en una expectativa de que el precio del petróleo va a subir. Es un tema que tenemos que discutir todavía, pero lo que sí queremos decirle de frente al gobierno, tenemos que revisar la fórmula de cálculo del IEPS, que ha sido una de las fuentes de ingreso más importantes de este gobierno, pero que sin embargo laceran la economía de la gente. Finalmente, vamos a insistir en reconsiderar los temas fiscales, particularmente el énfasis de este grupo va a ser con los pequeños contribuyentes. Tenemos que hacerle la vida amigable a los que se incorporan a pagar impuestos y ese es el énfasis que tiene el grupo parlamentario en la cohesión fiscal, el reconsiderar los impuestos, la forma de pagar los impuestos de los pequeños contribuyentes. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, senadores, nos pregunta Víctor Mayer de Capital México. Buenos días. Tres cuestionamientos que nos tienen que ver con este tema de la ley de ingresos y el presupuesto. Entonces, ustedes irán por una contraforma fiscal de manera abierta para, de alguna forma, no sé si bajar el IVA, el ICR u otros trabajadores, como se le dicen, apoyando sobre todo a los pequeños empresarios y también a los mexicanos de afín. En la segunda, ¿ustedes cuáles creen que son los principales retos del nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Mín de Ibreña? Y una tercera, ¿cuál tiene que ver con el tema? Ayer, el candidato republicano Donald Trump considera que es un triunfo para él la salida de Edgaray, que de alguna forma termina fue el interlocutor para esta entrevista con el presidente Peña Nieto. Bien, sobre los dos primeros cuestionamientos, si me permite, le voy a hacer el uso de la palabra al senador Héctor Laris, al senador Cordero y al senador Lavalle para profundizar los conceptos que den respuesta a estos cuestionamientos sobre la tercera en un momento y la noticia. La opinión sobre qué esperamos del secretario, el nuevo secretario cuando le toca administrar cómo salir de los platos rotos que le dejan y seguramente él tendrá que hacer este recorte y hacerlo de manera eficiente sin sacrificar ya no el gasto de inversión porque está en niveles de hace 40 años. En la acusión fiscal nuestro énfasis decía va a ser en los pequeños contribuyentes. ciertamente tenemos que actuar por absoluta prudencia tenemos que revisar los incentivos fiscales a la inversión tenemos que revisar varios temas pero nuestro énfasis es con los pequeños contribuyentes. A mí me parece que el secretario José Antonio Mid tiene un reto muy importante que no tuvo la primera vez que ocupó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hay que recordar que cuando el presidente Calderón lo nombra Secretario de Hacienda pues el país crecía al 5% y al 4% hoy el país tristemente crece menos va al 2% por primera vez en la historia del país crecemos menos que Estados Unidos y lo más importante es muy difícil ser Secretario de Hacienda cuando tienes crisis de gobernabilidad en Guerrero en Oaxaca en Chiapas cuando se te escapa el Chapo Guzmán es bien difícil generar condiciones de certeza a la inversión y a la generación de empleos cuando el frente político interno está complicado me parece que el reto del nuevo Secretario de Hacienda es transitar en un escenario de una crisis de la política interior del país y ser un buen Secretario de la capacidad técnica y profesional y asentaria de José Antonio Mid no tengo la menor duda como la tenemos todos los mexicanos él ya fue Secretario de Hacienda está aprobado el país en los últimos años del presidente Calderón creció al 4% cuando fue Secretario de Hacienda me parece que su capacidad hacendaria está aprobada y aquí el reto es como él puede de alguna manera balancear pues ahora sí que el mal saldo que tenemos en términos de la política interior del país ¿Puedo buscarán el acompañamiento del PRD para una contrarreforma fiscal? le dejo esa respuesta al coordinador pero bueno yo creo que en el tema de los retos es muy importante señalar y aquí no por echarle flores al senador Cordero pero la Secretaría de Hacienda que recibe el hoy secretario es muy diferente recibe un país con un altísimo endeudamiento ya lo dijo el senador Cordero 12 puntos más del PIB pero no solamente son 12 puntos porcentuales más ya estamos en niveles por encima de los 48 puntos porcentuales donde pues la reducción al gasto no es que sea una opción es la única opción y pues toda política de reducción de un año con otro pues no solamente ofrece retos muy importantes sino complejidades muy importantes y aquí pues por ello nuestro pronunciamiento es por un presupuesto y por un paquete fiscal responsable un paquete adecuado a la realidad que vive el país pero sobre todo que obedezca las principales necesidades y prioridades que tienen en el caso en torno a la pregunta si habremos de platicar con los otros grupos parlamentarios para buscar disminuir el costo de vida para los mexicanos para lograr mejores condiciones de competitividad para el sector productivo mexicano no solo con el PRD sino con las otras expresiones políticas que están representadas en el Senado de la República y desde luego también con el propio sector oficial creo que solo un insensato puede desoír las circunstancias tan difíciles que rodean al sector productivo mexicano y en consecuencia debemos transitar por ese camino la Nación Nacional hará una propuesta responsable esperemos a recibir el paquete económico en la tarde analizarlo con detalle con puntualidad y en consecuencia buscar las coincidencias con los otros grupos parlamentarios en torno al tema del señor Trump pues es evidente el señor está en un proceso electoral que va a utilizar cualquier instrumento que le reitúe que le dé ganancia en su campaña política hay que reconocer que de una manera lamentable el gobierno mexicano cometió un error una pifia nos puso como patiño de la campaña del candidato republicano y ellos están utilizando en particular el magoco Trump los instrumentos que se le están dando para fortalecer su candidato hay que ser más inteligentes y esperemos que el gobierno el gobierno atienda y entienda cuáles son las señales de esta competencia en la cual de una forma o de otra somos parte actuar con inteligencia es lo que se le demanda al gobierno mexicano con prudencia lo que a nosotros nos corresponde en el partido de acción nacional es estar señalando de manera puntual lo que tendremos que hacer en este proceso hay que defender a los mexicanos la habilidad de los mexicanos y para eso el gobierno tiene que andar con pies de plomo la pregunta ahora a Adriana Obeda de CCO Noticias buenos días al senador Cordero usted como ex secretario de Hacienda considera que el trabajo de Luis Videgaray fue equivoco tomó malas decisiones apresuró sus conceptos a dar a conocer cifras y al año cambiarlas dos veces inclusive para minimizar el producto o las ganancias que podía tener el crecimiento del país que percepción tiene ahora que ya no está fue equívoca fue mala su actuación o fueron las circunstancias los que lo obligaron a actuar de esa manera pues como ustedes ya dijeron el actual secretario de Hacienda recibe una secretaria de Hacienda muy muy golpeada a mí me parece que que mucho del desempeño económico del país se debe de analizar y se explica de nuevo por las carencias de la política interior del país cuando nos reunimos con inversionistas con el sector productivo nacional que lo seguimos haciendo pues la principal preocupación no es económica la principal preocupación es cuáles son los acuerdos secretos con la coordinadora de maestros la preocupación principal es lo que está pasando en Chiapas la preocupación principal es la ingobernabilidad la situación principal es la corrupción en estados como Veracruz y Quintana Roo eso es lo que les preocupa a los inversionistas y eso es lo que inhibe que llegue más inviación y más dinero para generar empleo en México de manera que para juzgar el desempeño Luis Videgaray como secretario de Hacienda me parece que también hay que incorporar todas estas variables de política interior y de gobierno que lamentable en México no han funcionado en los últimos cuatro años también yo creo que hay que señalar que el único que ha asumido la responsabilidad de ni siquiera de sus decisiones la responsabilidad de aconsejar en este gobierno ha sido Luis Videgaray es el único que asume las consecuencias aquí en este país pasa todo y nadie es responsable de nada se te incendian los estados tienes críticas a los maestros en la calle se te fuga el chapo Guzmán y aquí nadie es responsable de nada el señor Videgaray es el único que ha asumido las consecuencias ya ni siquiera de sus acciones y de su responsabilidad asumido las decisiones de aconsejar me parece que fue un error gravísimo trae al señor Trump pero si hay su descargo habrá que reconocer que es el único que ha actuado con valentía en esta administración política sí a todos senador no tengo muchas preguntas muchas gracias a los compañeros de la Comisión de la Comisión